Te gusto, te gusto, mirando tanto mira, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mi no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto Y yo no pinto mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mi no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Si tienes que irse a la exoteca, te has pegado mucho y poco tú me das Pero te esperes la pieza que falta, con pasarla rico tú lo faltas Que ya, que ya, que ya, que ya, que ya Oye, me quita linda chile, chiquitito los ojitos Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico Que me levante hoy con paje que el alma, el día está pa' ir aquí al lado bajo una palma Con calma, tropical como la zamba, brasileira, abajo un bufalto Un canto enseñando narca, sin preocupaciones, sin trauma Acabamos que el amor en la fauna es silvestre Que nadie nos moleste sin desespero, con palmita mami sin verte Con buenas vibraciones, tú coges las condiciones Yo me encargo si tuviera cotizaciones ¿Qué te gusta? ¿Qué mala te pone? Quiero darte mucho placer, de muchas direcciones Vamos a hacer la cosa como nunca, deja que hierva No me hagas preguntas, a la estrella más que va Un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana Mi bebita linda tiene, chiquitito los ojitos Oye, si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico Más que va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!